Marcelito, el niño de 10 años a cuyo padre, recordarán ustedes la crónica policial, le habían robado ahorros destinados a la cirugía. Bueno, finalmente entró a quirófano Mateo para la corrección de una de sus manos. ¿Qué pasó? Uno esperaría, don Oscar, que un niño de 10 años ingrese a un sanatorio a hacerse una cirugía con cierto temor o incluso también con miedo a que pueda ocurrir cualquier situación, a lo desconocido especialmente. Sin embargo, Marcelito tiene otra historia. Él ingresó con una sonrisa, dice su papá, don Miguel Denis, y salió exitoso de esta primera cirugía para la corrección de una enfermedad congénita que le dejó con uno de los brazos, una de las manos, con los dedos pegados. Esto hace que él no pueda desenvolverse normalmente y a consecuencia esto también le genere cierta dificultad en la vida diaria. Su sueño es llegar a ser constructor como lo es su papá, don Miguel Denis, que hace algunos días perdió los 40 millones que iba a hacer para su operación en un robo, una visita a delincuentes a su vivienda mientras que él no estaba en la casa, estaba uno de sus hijos y fue finalmente el resultado de este asalto que lograron apoderarse los 40 millones. Luego aparece la figura del doctor Jesús Marín, quien se ofrece a hacer la operación de forma gratuita y le sigue un sanatorio privado que pone lugar, pone también los implementos y a esto también otro equipo de profesionales médicos y fisioterapeutas que se comprometieron a seguir incluso con el tratamiento posterior. Hoy a la mañana alrededor de las 8, entró a cirugía, salió alrededor de las 14 horas, según nos comentaba su papá, y esperan que en el transcurso de los próximos días se pueda definir una segunda fecha para la segunda etapa de esta operación que busca corregir todos estos problemas que les mencionábamos en una de las extremidades. Vamos a escuchar a continuación lo que decía don Denis luego de esta operación. Le estaba muy contento porque le venía preparando ya hace varios tiempos atrás, ¿verdad?, para que algún día le iba a hacer la cirugía en su mano, pues, y hoy le llevé hasta la puerta del quirófano y ahí un poquito se asustó, ¿verdad?, por la edad mismo, ¿verdad?, y hasta la puerta pues le llevé y pues ya él queda solo. Pero la verdad que él está muy contento, ojalá que Dios permita y que todo salga bien y agradecerle a todas las personas, ¿verdad? Estoy un poco emocionado, por eso es lo que me cuesta un poquitito expresarme por la emoción que uno siente también a la vez.